Porque dices que yo te desprecio Si tú fuiste quien me abandonó Pues sabías que yo a ti te quería Mal pagaste el amor de los dos Pues sabías que yo a ti te quería Mal pagaste el amor de los dos Yo no quise rogar mucho menos Tan solo te pedí explicación Solo quise saber el motivo De tu engaño y de tu vil traición Solo quise saber el motivo De tu engaño y de tu vil traición Yo no te desprecio, debes comprender Que el amor que un día te tuve En mi corazón jamás ha de volver Que el amor que un día te tuve En mi corazón jamás ha de volver Sos mi amiga y en cuestión de amores Ya lo nuestro tan solo acabó Hoy debemos saber que sentimos Por tu culpa tan solo acabó Hoy debemos saber que sentimos Por tu culpa tan solo acabó Yo no quise rogar mucho menos Tan solo te pedí explicación Solo quise saber el motivo De tu engaño y de tu vil traición Solo quise saber el motivo De tu engaño y de tu vil traición Yo no te desprecio, debes comprender Que el amor que un día te tuve En mi corazón jamás ha de volver Que el amor que un día te tuve En mi corazón jamás ha de volver 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 En mi corazón jamás ha de volver